¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Cocinando con Amor. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de unos cambios que le vamos a hacer al canal y pues espero que sean de su agrado y que sigamos contando con su apoyo. ¿Me acompaña? Entonces hemos decidido subir vídeos nada más lunes, miércoles y viernes. Y el cambio más, el cambio que se va a notar más es de que, por ejemplo, los martes es que subíamos nuestro vídeo. Fue que empezamos desde los inicios que subimos el primer vídeo, empezamos los martes subiendo vídeos de recetas de cocina y pues esos están un poquito más bien elaborados en todos los aspectos porque tenemos más tiempo, eso los grabamos en fin de semana y pues nos podemos pulir más en ese tipo de vídeos. Esto no quiere decir que los otros no, ¿verdad? Claro que también lo hacemos con todas las ganas, con toda la actitud, pero pues sí necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces vamos a subir vídeos nada más lunes, miércoles y viernes. El que subimos el martes lo movimos para el miércoles, por supuesto. Y pues espero seguir contando con todo su apoyo y pues que les guste lo que les vamos a preparar, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, mi gente, por este momentito de plática y pues espero que les gusten mis vídeos. Y si es así, por favor, su dedito arriba. Eso nos ayuda bastante a seguir creciendo y nos motiva para seguir haciendo más cosas interesantes y pues que aportemos un poquito para todos ustedes, ¿verdad? Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban y sus comentarios bien recibidos. Muchísimas gracias, sus críticas, sus opiniones, todo se toma en cuenta en este canal. Muchísimas gracias por su apoyo, que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.